Hola, muy buenas tardes. Hace poco se declaró el primer caso de coronavirus en el país, el cual fue en la región del Maule. Por lo tanto, nosotros como autoridades de la provincia de Gauquienes, queremos hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad de la ciudadanía y a no dejar de lado las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Con el señor Gobernador, en conjunto con todos los funcionarios del hospital, nos hemos estado preparando para poder abordar una situación como esta. Quiero comentarles que nosotros tenemos un equipo formado, que eventualmente si hay alguna situación que le vamos a atender, nuestra misión es notificar a la Ceremi, notificar al Servicio de Salud y trasladar al paciente hacia Talca. Lo relevante es que ustedes tengan la calma, que el profesor de salud está preparado para poder enfrentar esta situación y que todos juntos podamos ir colaborando en la medida de prevención que el doctor Castro va a señalar. Fundamentalmente, como dice Norvaldo, hay que mantener la calma. Nosotros, el país, ha estado dando muchas informaciones acerca de medidas de prevención respecto del coronavirus. Lo más importante, traten de lavarse las manos muy frecuentemente cuando ya tengamos el coronavirus más cerca. Lo tenemos en San Javier, llegó a Talca y está en Talca confinado. No significa que se vaya a expander, pero puede ocurrir. Pero las medidas de prevención incluyen fundamentalmente el lavado de manos, traten de evitar el saludo de beso entre desconocidos o entre familiares también y no hay problema en tocar objetos que pudieran habernos llegado de alguna parte porque eso no nos va a transmitir el coronavirus. Mantengamos la calma, lávense las manos frecuentemente y yo creo que esto no debería ser un gran problema para nosotros. Recuerden que tiene una mortalidad muy baja, un 2%, sí se disemina muy rápido, pero tiene una mortalidad mucho más baja que una gripe común. Prevenir es tarea de todos. Te invitamos a que todos juntos mantengamos este virus fuera de la provincia de Causquienes. ¡Gracias!